Eh, chancho, aquí estamos mirando su hoja de vida. Ah, sí, es que yo soy un berraco, soy emprendedor, soy creativo, yo hago de todo, soy un monstruo, soy un duro. Yo he dicho, lo hago, vuelvo, deshago, es que... Pero chancho, aquí pinto una cara feliz. Ah, es que también pinto.